en este vídeo vamos a estar mejorando gradualmente el rendimiento de una pc con windows 10 o windows 11 a partir de la reducción de procesos vámonos con esa intro y comenzamos antes de iniciar este vídeo es traído a ustedes gracias a password fit un win una herramienta que permite que podamos diagnosticar automáticamente y reparar por completo el mal funcionamiento de una computadora con windows 10 o con windows 11 todo con solo un par de clics así es que puedes solucionar toda clase de fallos sin ninguna clase de dificultad llámese el pantallazo azul de la muerte hay errores de realización así es que déjame decirte que este es un magnífico programa así es que te voy a estar dejando todos los enlaces de este magnífico software allá abajo en la descripción como he dicho te ayuda a solucionar todos los problemas que tengas en tu pc con windows 10 o con windows 11 de una manera completamente rápida y de una forma muy sencilla así es que dicho esto vamos a comenzar y ahora si sean como siempre bienvenidos a un nuevo tutorial enfocado a mejorar el rendimiento en windows 10 en windows 11 prácticamente en la reducción de los procesos porque si ya sabemos que de por sí windows 11 con las más recientes actualizaciones está teniendo demasiados problemas windows 10 a veces también cae en la misma situación y de hecho si ya me encuentro en windows 11 y observamos que le doy clic acá en el administrador de tareas y me enfoco ojo en el apartado donde puedo ver acá prácticamente todo el rendimiento de la cpu la memoria el disco ocupado y observamos la cantidad de procesos que se están utilizando en una instalación prácticamente nueva de windows 11 observamos que prácticamente es una cantidad absurda de procesos una cantidad superior donde prácticamente no tengo absolutamente muchas cosas abiertas por ello que estarían observando la cantidad de procesos y a partir del siguiente tutorial poder mejorar el rendimiento con la reducción de los mismos así es que te voy a estar dejando un comando que vamos a aplicar en power si como administrador abajo ahí en la descripción así es que vamos directo ya allá porque vamos a estar obviamente aquí abriendo lo que es power shield y lo tenemos acá le vamos a dar aquí en ejecutar como administrador una vez que lo tengamos ya ejecutado como administrador administrador de windows power shield lo que vamos a hacer de manera rápida y completamente ágil es pegar un comando que te voy a estar dejando ahí en descripción lo pegamos ahí y simplemente le damos aquí clic con un enter para que de esta manera comienza a realizar el proceso la transcripción ha comenzado el archivo de salida vamos a esperar que comience este proceso y ok no se marca lo siguiente porque vamos a estar de este lado con el administrador de power shield y de esta manera con la herramienta y nos vamos a dirigir al apartado de tweets porque en el apartado de tweets es muy importante si tú tienes una pc de escritorio o una laptop seleccionar cualquiera acá voy a darle aquí por ejemplo en laptop y si me voy a dirigir en laptop por ejemplo voy a enfocarme en el apartado de ruin donde run tweets ojo porque cuando le das acá en road tweets lo que estará realizando es la reducción de procesos del sistema operativo en marcando que son y se quedan únicamente los necesarios para el propio sistema y está eliminando todas que prácticamente están ocupando demasiado espacio y de esta manera mejorando el rendimiento gradualmente así es que simplemente marcar aquí lo que es escritorio o laptop obviamente hace apartado aquí en enmarcar algunos jets es importante no mover absolutamente nada ninguno de los jets a menos que quiera ser un aventurero ahí pero si selecciona el laptop y después de la run tweets le podemos dar aquí clic y vemos que de este lado de el power shield comienza el proceso acá lo estamos observando donde comienza a crear un punto de restauración del sistema comienza a realizar este proceso y vamos a esperar un poco para posteriormente darle cuando finalice esto un reinicio al sistema para que ahora desde esta manera ya esté reduciendo los procesos y mejorando el rendimiento de una forma gradual ok lo vemos termina y le puedo dar aquí en aceptar así es que termina esta parte ya finalmente le puedo dar clic acá y ahora sí una vez ya reiniciando la pc lo observamos estamos comprobando lo 68 73 prácticamente gradualmente se ha reducido ahí los procesos claro todo esto para mejorar el rendimiento del propio sistema como he dicho desactivando ciertos procesos que se están ahí pues como tal ejecutando en el sistema que no son importantes no son relevantes así es que con ello reducimos prácticamente la mitad de los procesos y mejoramos el rendimiento gradualmente del sistema operativo lo estás viendo ahí observamos la cantidad que teníamos al principio sobre la cantidad que tendríamos al final y la reducción es obviamente gradual así es que te voy a estar dejando este comando aplícalo ahí para la reducción de procesos y mejorar el rendimiento en tu sistema operativo vale muchísimo la pena lo está observando ahí las gráficas al principio eran de este tipo donde es mayor la actividad era demasiado y ahora se ha reducido por completo en la actividad de la cpu para mejorar el propio rendimiento del sistema así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo un tutorial completamente rápido sencillo para mejorar la reducción de procesos y obviamente aumentar el rendimiento en el sistema finalmente hasta que me despido nos estaremos viendo hasta en un futuro vídeo master tutos fuera bye y